Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la configuración general de un curso en el campus virtual de la Universidad Central del Ecuador, es decir, en el sistema Moodle. Entonces, nos vamos a nuestro navegador de internet y le colocamos la dirección uvirtual.uce.edu.ec, lo que nosotros los profesores de la universidad conocemos como el campus virtual, aquí están las aulas virtuales. ¿Sí? Usted no se ha identificado a acceder. Al darle clic en acceder, colocas tu nickname, que es todo lo que está antes del arroba, en tu dirección de correo electrónico institucional, la contraseña que tú ya conoces, que es la misma que manejas para ingresar al correo, para ingresar al Office 365, para ingresar al CIO, y le pones a acceder. Bien, en el instante que ingresas, en la parte superior vas a ver tu nombre y vas a ver una lista de cursos. Los cursos aparecen aquí porque el encargado de TICS de tu facultad ha creado el espacio y te ha dado a ti el rol de profesor en la misma. Muy bien. Entonces, significa que sobre cada uno de los cursos que a ti te aparezcan aquí, tú vas a poder trabajar. Bien. Entonces, entremos al curso de la materia que yo quiero configurar. Vale. Entonces, estoy aquí en el curso. ¿Sí? En la esquina superior derecha vas a ver esta rueda dentada de color azul, que se denomina acciones, y le vas a poner un clic encima. Esta va a ser tu mejor amiga. ¿Por qué? Porque es ahí donde vas a encontrar tú las herramientas. ¿Bien? Y lo primero que nos aparece, si tú eres observador, es editar ajustes. Editar los ajustes del curso solo se hace una vez y es al inicio del curso. Es decir, cuando viste que el curso ya estaba activado y te dijeron desde TICS de tu facultad, el curso está listo, lo primero que haces, antes de nada, es pasar por editar ajustes. En esta ruedita. ¿Sí? Esto es lo primero que haces. Y solo se hace una vez al inicio del curso. No es algo que se lo debe hacer de forma constante. ¿Por qué? Porque esto, imagínate, son como los breaks principales del circuito eléctrico de tu casa. Basta que lo prendas una vez o que lo ejecutes una vez y pues ya queda así para el resto del tiempo. Entonces, le damos de editar ajustes. Entramos a esta pestaña y aquí te aparece, fíjate, en todo esto, en la parte central. Te vas aquí a lo que está en la derecha que dice expandir todo para tener abiertas de una sola todas las pestañas. Bien, expandir todo, ya está. Cambia la palabra de expandir a colapsar. Si ya está colapsar es que ya está todo abierto. Bueno, entonces, nombre completo del curso debe estar el nombre de tu asignatura, el nombre corto del curso. Mi recomendación es que aquí coloques el código de tu curso de acuerdo al sílabo. ¿En qué categoría estás? De aquí debería estar de la categoría dentro de tu facultad, el semestre, ¿no es cierto? Visibilidad, mostrar, fecha e inicio del curso. Tú colocas la fecha e inicio del curso y la fecha de finalización del curso la colocas aquí. Este renglón de la fecha de finalización del curso es muy importante. ¿Por qué? Porque el instante en que se cumple esta fecha, automáticamente todos tus estudiantes, todos sin excepción, a excepción de tú como profesor, van a ser desmatriculados del curso. Por tanto, como no sabes exactamente cuánto va a durar, calcula que esto debe durar en promedio 16 semanas. Pero mi recomendación es que aquí coloques por lo menos unas 20 o 22 semanas que el curso está válido. Siempre hay retrasos de las programaciones, etc. O simplemente no le habilites. Así de sencillo. Bueno, descripción del curso. Aquí debes escribir unas palabras sobre lo que consiste tu curso. Lo puedes tomar de tu sílabo. Dos, tres líneas suficientes. Mi recomendación es no incluir imágenes. ¿Sí? Si quieres colocarle archivos a tu curso en la parte inicial, porque esto va a ser como la ventana inicial de tu curso. Incluso puedes colocarla. Aquí están los tipos de archivos que son aceptados. .gif, .jpg, .npg. Y el máximo tamaño de los archivos que tú puedes cargar aquí es de un mega. Y está perfecto. En una mega de imagen es más que suficiente. No es mandatorio llenar estas partes. Mi recomendación es poner tres líneas aquí en resumen del curso y ya está. Listo. Formato del curso. Dice formato por pestañas, formato de una sola actividad social, de temas o semanal. Yo recomiendo manejar por pestañas porque así se van mostrando las secciones del curso de forma más ordenada. Las secciones ocultas se muestran de forma colapsada o las secciones ocultas son totalmente invisibles. Mi recomendación es que sean totalmente invisibles. Así, las partes que tú todavía no quieres que los estudiantes lo vean, no van a ser visibles para ellos, pero sí van a ser visibles para ti. Ocultar barra de pestañas no, porque estamos en formación de pestañas en temas. La visualización de la sección cero. La sección cero es la sección inicial del curso, que sea como una pestaña más. Usar resumen de tema como plantilla no. Y mostrar íconos en las enlaces de resumen del curso, sí. ¿Sí? Para que aparezcan íconos en cada uno de los puntos que pongas ahí. Ya, verás también que en el Moodle está regado de estos signos de interrogación de color azul. Si por cualquier cosa tú no estás seguro de en qué consiste lo que estás configurando, tú le das aquí, ¿no es cierto? Y te indica una ayuda rápida en la que tú puedas entender. Dice, por ejemplo, esta opción define si se muestra con uno de los íconos de los recursos como parte del nombre. Cuando el resumen del tema se utiliza como plantilla. Bueno. Listo. Forzar idioma. Tenemos español e inglés. No forzar. Es decir, el usuario va a elegir qué idioma utilizar en tu curso. Y pues mira. Archivo de subida. Límite. Máximo 10 megas. Esto déjalo así. Bien, rastreo de finalización. Colócale sí. ¿Vale? Y aquí. Modo de grupo. Aquí debes poner grupos visibles. Ya te voy a explicar después qué es esto de grupos visibles. ¿Vale? Forza modo de grupo. No. Y agrupamiento por defecto. Bueno, aquí te debe salir ninguno. A mí yo tengo ya creado ciertos, ciertos agrupamientos. Y ya te voy a explicar de qué se trata esto. Por lo pronto déjalo en ninguno. Y ya está. Dice, mira, gestor, creador, puedes cambiar la palabra. Si es que no quieres llamarte profesor, sino maestro. Aquí pones maestro. Y ya está. ¿No es cierto? No hay sección. Separadas por comas. Las marcas son como las etiquetas de los recursos web. Y le pones guardar cambios y mostrar. Lo más importante de esta configuración es la fecha de finalización del curso. Si no tienes claro cuándo va a finalizar tu curso, mejor no le habilites. Si tienes más o menos claro cuándo finaliza el curso, habilítale. Y ya está. Listo. ¿Qué más es importante aquí? El tema del límite máximo de subida de los archivos de tu curso, 10 megas. Grupos visibles. Habilitar rastreo del grado de finalización. Sí. Y ya estamos. Y con esto le colocas guardar cambios y mostrar. Y el instante que le das a este botón, regresas a la plantilla o a la visión inicial del curso. Repito. Esto de la configuración general de los de editar ajustes es algo que se hace una sola vez y es al inicio de cada curso. Gracias. 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 Gracias.